En este día 10 de Sea of Star, estamos separaditos, nos hemos quedado aquí unos poquitos nada más Haciendo misiones cada uno, supongo que haremos la de todos, creo, aunque nosotros éramos Valer Ahora somos Zayl, con el alquimista este Que la verdad es que en las 5, o yo no me hago, o realmente a mi creo que no me aporta mucho, realmente Hay que darle cañita Uy mira, pues ya que nos da un cofretico, cocho ciprés, bueno, lo equipamos Nos da bastante, nos da bastante cañita, sí señor A ver, que tenemos que poner esto bien Y ahí está bien ahora Ah, debería estar de lujo, ahí está, perfecto De lujo, let's go pues Está 4 para 2, eh Un buen ataque, sí señor Bien, no está mal Buena hostia Lo tengo que poner duro, eh Voy a echar de menos El anillo que Es que me asiste, no sé cuándo hacer el ataque, perfecto No estoy tapando ni uno, eh Increíble Jodido este Este momento, eh Y Zayle empieza a estar bastante jodido El problema es que estos dos no tienen combo ninguno Podemos usar esto Joder No curo un cagado Es que te ataca dos veces ya del tirón Si a Zayle no lo he matado, eh Se me va a morir Joder, me he confundido Me cago en mi vida Voy a darle aquí Soy reconfortante El caso es que Zayle mete unas buenas hostias Madre mía Jodido, eh Por aquí no hay nada más No queda otra que ir por ahí, sí o sí No, nada, vamos Placa triangular Placa triangular, vale Cabrones Cabrones Tum-tum-tum Tum-tum Pues con esto mire Por cierto Y me quemas un combo pasto dos Vale Zayle y Reza no han aprendido la habilidad de combo Con flagración Vale, vale, vale Y no había visto esa cueva, eh El otro día al principio Vale, let's go Vamos Y ahora qué? ¿Cómo subo yo hasta ahí? Esa es mi duda Pues no sé Para mí me estoy pillado ahí Sin esto ya lo hicimos Pero esto seguimos sin poder romperlo Algo nos estamos dejando Obviamente Lo que no es el qué Ahí Eso es Pasador de asesina Pues pensadme lo 20 Pero me da más ataque Esto me viene bien Vale, let's go O sea que eso sube para arriba Bien, bien, bien Bien No sé si ha sido el paso correcto, eh Me quedaba uno Vale, por Dios Coño, cabrón Fuera, armeno, eh No he parado ni uno Vale Creo que he llegado Ah, necesito tres Vaya por Dios Ahora sí Vamos a probarlo A ver qué tal Dirige la columna de fuego Madre mía Qué bestialidad, ¿no? Bastante interesante la conflagración Sí señor Sí señor Eso ya me aporta algo más En las fights Ah vale, por aquí volvemos al mismo sitio Vale, vale, vale Vale, vale Sorry me Let's go, let's go No me deja saltar Me dice aquí, cabrones Ay, a los tres A tomar por culo No se ha dio mucho efecto, la verdad Menos de lo que esperaba De pacha Dale, dale Dale, dale, caña Dale, caña Dale, duro Uno, fuera Uy, mira Uy, mira Que hostia se me está llegando Ni una, eh Let's go Uno menos Un gorroche mil hermano Let's go Voy a ir por ahí Pero Vamos a coger unos malacatones Buenos, ricos, sabrosos Ahí está Let's go Muy mal Muy mal No me queda otra Bien Cabrón, no Ya esto Bien Let's go Vamos Estos por lo menos son vulnerables a los ataques de Dersan Algo aquí no me cuadra Capa celeste Perfecto Vale ¿Pero y en la puerta de abajo por qué se ha cerrado? Venga, por Dios Venga, hambre Me gustan mucho a vosotros los emboscadistas, ¿no? Hmm Hmm Not bad, not bad ese, not bad. Not bad, not bad. Not bad, not bad. Not bad, not bad. Not bad, not bad. Y aquí, bueno, aquí en Vitoria hace una humedad espantosa, pero no hace calor. Es una humedad asquerosísima. Y bueno, ahí subo los días. ¿Qué se me olvida? Vete al carajo, hermano. Ya que es gratis. Madre mía. Como molas. ¿Qué obtenemos? ¿Sabes qué es esto? Un cristal altamente refinado. Su energía coincide con la de Céfiro. ¿Servirá para romper el otro? Sin duda, pero no se mueve. Así que si os traigo la esencia y la frecuencia... Zayl, ¿tienes algún objeto mágico con un buen mango? ¡Voy a aguantarme, voy a aguantarme, voy a aguantarme. ¡Vaya! Bien, 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 aquí estamos. ¿Qué te parece el martillo del coral? A verlo. A verlo. ¿Qué tal están, caballeros? Esto valdrá. Thank you very much. Martillo de cobalto. Bien. El martillo de coral se ha mejorado. Ahora puedes romper cristales azules con él. Tiene un martillo, pero sigue usando la mano. Zayl es un máquina, es mi héroe. Creo que lo tenemos todo aquí hecho ya. Vamos a guardar por si acá. Y vamos a por Zephyros. Ven aquí, Zephyros es mío. You are main. A ver, ¿cómo capturamos el viento? Ah, pues muy bien. Es como coger un Pokémon, básicamente. Espero que los demás estén bien. Esperemos. Punto por Agine. Lanzad esta perla al agua donde luchasteis contra Stormtall. Perla Inmaculada. Let's go. Y aquí tenéis una sorpresita para el combate. Buena suerte. Zayl y Resan han aprendido la habilidad de combo Descarga Arcana. Me mola. Por cierto. Equipar. No, no tenemos el equipo de todos. Luego tendremos que jugar con Valery también. Nos hemos tenido que dividir. Por causas ajenas a nuestros deseos. Pero es lo que había. Ahora va a empezar el Francho, me parece, ¿no? Con el Call of Duty. O eso lo había visto yo en el... En el Whatsapp. Es que no me cuadraba. Iba a empezar antes, pero... Me ha cuadrado así. Por cierto. Cocinas. 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 Cocinar. 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 Vale. Uno de los consejitos... Para empezar. Uno de los consejitos más importantes cuando empiezas a jugar Sea of Star es el cocinar. Lootear muchas cosas para poder cocinar. Porque al principio tus curas no van a ser la repera. Pero una vez que empiezas a subir de nivel, el cocinar no te va a suponer tanta ventaja. Porque tienes combos por ahí que ya irán apareciendo. Pero si puedes tener siempre lo que es la despensa llena para curar a tus aliados y a tus personajes, mejor. Consejo de Radio Calvo. Vale, a ver qué pasa. Hola, buenas. ¿Me darías una escama? No, ¿verdad? Sería mucho pedir, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. No, señor, de atacar. La verdad. Bueno, me va a reventar. No, no. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Ah. Objetos Un guiso reconfortante Por si acaso Otro guiso reconfortante Por si acaso A ver si sale la ráfaga venenosa Que últimamente no me salió ya Que mal Loco Como está para solo uno Joder, que hostia Loco Ahora puede ser que se muera Va a estar Mucho jodido esto Vaya mierda Esto está Está muy jodido esto Muy jodido Vale, que de burbuja No me da mucho miedo Vale, vale Joder Va a estar muy jodido esto Bueno Bueno Vale, tenemos El vespertín Dale, la definitiva Dale, la definitiva Esto nos puede dar la vida ahora mismo Bueno Va a ser que va a subir más efecto La verdad Que mal Vamos Que mal Venga Si hacemos una buena Si hacemos una buena ráfaga venenosa Por favor Que mal Macho Siempre fallamos una No tenemos nada más Todo el gombete No está mal Vale 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 7200 La mestrella Que me ha dado Esta experiencia Dios bendito Chaval Gar Tenía razón Esta escama Segrega Rocío mágico Volvamos a Mirz Es la época De la gran cosecha Let's go Pero bien Pero bien Y bueno Recuerándonos de De la hostia que me pegó el COVID Así que Bien Poco a poco Despacito ¿Qué pasa Franchu? Maquinote Estaba diciéndoles yo justo aquí A esta peña Digo Si iba a empezar el Franchu Ahora me parece Si no me equivoco yo A las 12 tenías puesto Yo por eso no he puesto nada Iba a empezar antes Pero al final Se me ha retrasado todo Un acto para todos Cofío Maquiné Aquí estamos Pasándolo un poquito mal Pero bueno Pero bien Entretenido con este Con este juguete A la una A la una Vale vale De locos De locos Yo había visto justo a las 12 Y digo Cuando empiece luego esto Le dejo el lurquidito por ahí A la máquina Y a tirar A tirar Sí nada Disfrutar siempre Disfrutar siempre Es importante Ya que jugamos Es lo que digo siempre Ya que vamos a jugar Pues Pues prendemos directito Verás Si lo soltamos todo ahí dentro Irá moliéndose mientras baja Y en el fondo quedará la harina Está enseñándolo a cocinar al niño Moler en piedra volcánica Anda mira tú Sí estamos alimentando A un escopo de fuego Vale De locos Es un gran desafío No sé si puedo hacerlo Si puedes hombre Vamos Malkemud Pero lo intentaré Por vosotros Muchas gracias hombre Gracias Malkemud No te pido más ¿No marchamos ya? Por supuesto Sí Cuando lleguemos Valer ya habrá despejado el volcán Bueno A eso vamos El volcán se ha abierto Ahora a despejar el lugar Para Carl y Malkemud Puedan construir Let's go Estoy justo detrás de ti No me había dado cuenta Gracias máquina Vamos Guardamos Siempre hay que ser prevenidos Dicen que el juego Es unas 25 horas 20-25 horas Así que Vamos Vamos en tiempo Vamos en tiempo Más o menos Hemos muerto Una vez Nada más en todo el juego Así que Así que bien Es larguito Y son 34 euros Yo bueno Yo lo cojo Sí Por 34 euros Lo cojo yo O sea que es Es larguito Tienes tus horas de diversión Y no es caro Luego hay otro juego Que es el Octopev Traveler O algo así Que es De este estilo De hecho creo que este está basado en esos Que cuestan 60 euros Pero pueden llegar a ser hasta 100 horas de juego Brutal A ver Vamos a hacer esto Solo para ver A qué son vulnerables Estos bichos de lava Mamón Mamón Porque tienen que ser vulnerables A alguno de los ataques nuestros Vale A ninguno No son vulnerables ¿Dónde vas cabrón? Hijo puta Bueno Por lo menos explotas Ni tan mal Y esto no me lo puedo tapar No me puedo cubrir Pero bueno Si desaparecen Esos son ventajas Para nosotros Está bien Está bien Además yo Ya sabéis que yo Suelo jugar A más tipos de juegos Y tal Pero es que este me ha enganchado La historia toda Me ha enganchado muchísimo Y hacía mucho Que no jugaba A un juego de RPG De este estilo Que no soy Ya lo dije el otro día Que no soy mucho de Adiós ¿Cómo llego yo ahí? Ah ya sé cómo voy a llegar No os preocupéis Está todo listo Y luego volveremos a saltar para abajo No vaya a ser que nos dejemos Algo de equipamiento Que nos venga muy bien ¿Has encontrado? Uh Sí Baby A ver A ver A ver Bien Me mola Me mola tu rollo I like it Y de aquí Volvemos a abajo Venga vamos Let's go Este es el agua caliente Como el demonioso Eso se tiene que poder romper De alguna forma Como por ejemplo Esta Ahí está mi god Bueno Pero vamos a seguir para adelante Por si acaso Nos dejamos No nos dejamos nada No se puede seguir para adelante Directamente hay que tirar A la verano Recordamos que tenemos que cocinar En cuanto podamos Hostia Creo que voy a ponerme Un escudete lunar Ya que no tengo curas Por lo menos Protegenos un poquito Me cura Pero no Ahora mismo No me interesa mucho Que me cure Me interesa protegerme Lo mínimo Por lo menos Vale A este vamos a hacerle Los objetos Mil hojas de melocotón Restauramos Los puntos Tu puta madre Venga Vamos a tirar un Luneran A ver que tal A ver que tal Nos cunde Pam Let's go Let's go Y Hostia Vulnerable Este va a flotar Y no tenemos Nada que hacer Contra él No pasa nada Los quitamos Dos del medio Y tampoco es que nos hagan Un Ahí está La protección Ahí Ahí la hemos pillado Ahí la hemos pillado Toma Ven aquí Mamón Tenemos combo Lunas arcanas Let's go Buena hostia Si señor Let's go Ah hostia Limpia Tablas aquí El camino Me cago Me cago La banda Sonora me mola Típical No un poquito Arcade Hay zonas Muy chulas Vale Aquí Me la voy a jugar Al Lunerang Del tirón Ya que Son Vulnerables Al ataque A los ataques De Luna De poder De la luna Muy vulnerables Qué puta madre Cabrón Perdón por mi vocabulario Tan suez Pero se lo merecen Bueno Se lo tapamos Por suerte No hacen mucho daño Uno fuera No sé Qué tipo de conjuro Va a tirar este Miedo me da Bueno No quita mucho Y ahora lo vamos a reventar Reventado Pa' casa Pa' casa Un combate más Y creo que subimos de nivel Lo cual está Muy de puta madre No va a venir muy bien Para el Ensayo final Yo creo que entre Hoy es lunes Entre el lunes Entre Yo creo que A la altura del miércoles Yo creo que Lo hemos podido acabar Creo Creo Es posible Me pasa colmo Guapetón Good morning No puedo saltar ahí No me deja Y no puedo pasar De momento Por aquí ¿Por qué? Ah, tenemos que dar toda la vuelta Eh, azul Good morning Dale, dale Sin miedo Concha Alcoiris Tenemos Por cierto Tenemos que volver Tenemos que volver Para Para canjearlas Dale Aquí ¿Quién dijo Messi? Puma Y ya que estamos aquí Vamos a coger el cofre Que no se nos olvide Que luego Se nos va la pinza Y la jodemos Armadura volcánica No me digas esas cosas Que me Que me Madre mía Venid aquí Perros Del infierno Vamos Un arco creciente De estos Eh No estoy Mucho efecto Pero me vale Atacal Bueno Ya los dos van a explotar O sea que ya Me da igual Bueno Este todavía no va a explotar Mejor Let's go Más experiencia para mí Este ahora sí que mete Y en este tipo de ataques Nos podemos proteger En la caída Es como una caída burbuja Let's go Level up Level up Level up Level up Level up A ver Puntos de mana Ataque físico Defensa mágica Puntos de vida Ataque físico Contemplaciones Ataque físico Agarl Si es que espera un destino Bastante funesto Vamos a ponerle más vida Serai Corazón mío De melón Te vamos a poner Más vida Ya que tienes Muy poquita Un poquito más de vida Te va a venir muy bien Azeil Venga Más vida también Porque Hoy más le he puesto Un poco de Más de poder mágico La verdad Ya este Le vamos a subir El poder mágico Mierda Lunerang Bien, bien Recuperándonos Del Covid Que me pegó una hostia Sobre todo en la espalda Pero No muscula Sino de hipersensibilidad Como si me hubiera quemado Al sol Pero lo más jarto Y multiplicado Pues De ese estilo Pero bien Recuperándonos Así que yo creo que Ya en nada Estaremos ya en forma Ya estaremos Currando otra vez Y podremos empezar El gym Mamawiki Estaba mal también Me cago En todo Me cago Vale Te le jodemos Hay ataques Que son jodidos De medir Te lo digo Yo también me alegro Me alegro Es que además Es que era una sensación Muy asquerosa Porque eran 24 horas De molestia Y dolor constante Me tuvieron que dar De hecho Me dieron Un Un inhibidor Del dolor Y todo Para poder dormir Por H Porque no podía No vas a usar Tu magia Amigo Así que bien Ahora bien Muslitos De cangrejo Vale Bueno a ver Este La verdad Que no es complicado O sea Muy complicado No lo han puesto Las cosas como son Hay que ser realistas Este no Muy complicado No era Vale Aquí habrá que sacar algo No no Por eso Yo ya En cuanto Empecé a dormir Vale Por aquí Habrá que tirar Una roca Hay su posty Vamos a ver Violentos de mierda ¿Qué os pasa a vosotros? Menos mal que ten Movida Bien Puma Hostia Vale Acabo de pillar El ataque De este tío Lo acabo de pillar Vale Vamos a si lo hago bien El ataque de este tío Es justo cuando va a caer La otra O sea Tirar una Y cuando vaya a caer Darle para que encima rebote Algo así Ahí está Este es el Pillar el punto perfecto De este pavo Vale 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 Entonces No es tan inútil Como pensaba yo Por aquí Por aquí puedo subir Eh Cuidado con los recovecos Si es que lo digo Los recovecos Bolsillo mágico Let's go El primer objeto Que se usa En una ronda No agota El turno Del personaje De lujo Brutal Es que Cualquier recoveco Machos Vale Ahí Cada día descubres Una cosa nueva Es increíble También igual Porque no estoy atento Pero Ah Sé que todos Tienen dos ataques Lo que pasa es que No sabía cómo hacer El de este hombre Ah no Por ahí subiré Por aquí subo Vale 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 Cocinar Gente cocinar 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 Cura No quiero No quiero Guisos reconfortantes ¿Cuántos puedo hacer? ¿Cuatro? Dame cuatro Sopas de hongo ¿Cuántos vas a hacer? ¿Tres? Dame tres Let's go Vale Guardamos Let's go Por si acaso Oro Tenemos un Buen dinar Garl Acaba de estar En nuestro puesto Y dijo que vendrías Yo vine después De coger lo que pude ¿Necesitas algo? Si tienes algo Sí No me viene bien No me viene bien No me viene bien No me viene bien No tienes nada Que me valga Pero sí te puedo vender Pues así lo dejamos Gracias máquina Por los negocios Let's go Cuidado Observemos bien No nos dejemos nada Este es el objetivo Sí No todo lo que parece Se acaba de tirar Un eruptor marrano Bien Pues démosle Como en magia lunar Lo primero Por si acaso Escudo lunar Ya que va a atacar Vamos a esperar Por si acaso Está Tiene pinta De estar un poquito gaseoso Venga hombre Es que ahí no sé Si voy a hacer daño No mucho Pero bueno Encima fallo El doble ataque Soy gilipollas Vale Madre mía Es una perla En bruto El alquimista Temblor Adiós Bueno También les hace daño A ellos Que no es que me venga bien Del todo Pero bueno Bien Vulnerables Buenas Pasamos Buenísima Explota 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 Todo bien Todo bien Todo bien Que ya ha subido Platino Ahí en el Fornite Temblor Cuidado Me está dando buenas hostias el cabrón Pero te vas a comer un buen combo Máquina El Call of Duty Porque esta es cabreado No te cabreis Hombre No merece la pena Hombre Tati ¿Qué pasó? Thank you Por esa sub Cuanto tiempo Sin vernos Y coincidir por aquí ¿Cómo le va la vida? Que sé que le va bien Sé que le va bien Muchas Thank you very much Hmm Vale Nos jodimos la concentración Porque me han quitado el multijugador Y no puedo sacar el platino Y solo puedo la campaña Bueno No pasa nada Hombre Llevas más oportunidades Don't worry Por eso My friend Combo 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 Que pasa Tati Que tal ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la playa? Toma ¿Qué tal los forres? Por cierto No sé si lo sabes Pero En el año 2024 Se viene Little Nightmare 3 Objetos Objetos Sopa de hongos Tírele una Una mínima curita Por lo menos Toma Ahí está Combo Vale De combo de tirón Ya que no sale gratis El Little Nightmare 3 Es un marrano Es un marrano Tío Yo lo tengo ahí Ya en En lista de deseados Bueno Hostia A la guarro Me está lutando ahí No sé Realmente Cuando va a salir Del todo Pero vamos Unas ganitas Locas Vale Habilidades Lunerang Vamos Venga A ver Que tal Lo sale Mierda Bueno Salió bastante mal La verdad Definitiva Pues solo Definitiva Con este El Gran Águila Ojo No me acuerdo Cuando este He aprendido La Definitiva Perdona Señor alquimista Por decir Que no me valías De mucho Te pido perdón Madre mía Qué animal Joder Gracias por tu ayuda Hostia Me he reventado Tú Si es mejor Que la Definitiva De Serai Madre mía Y luego hay otro Juguete Que te mandaré Por Whatsapp Que tiene buena pinta Y te lo mandaré Luego por Whatsapp Si no se me olvidas A ti Que yo creo Que igual Te puede molar A mí Lo poco que he visto Tiene buena pinta La verdad Así que debemos reunirnos Para cumplir su último deseo Por Garro Por Garro Pobrecito Garro Sí Garro se nos va El valor de la amistad Y un héroe Sin poderes Alguien que será inmortal En el mundo De Sea of Star Porque es un puto maquinar Toma ahí Toma Toma Vamos a hacer una pedaza De gaza Para que os vais a cagar Podemos invitar a todos A comer Buen trabajo a todos La bodega está tope Un magnífico esfuerzo Como que me llaman No lo he dicho Qué raro que no lo he dicho Es hora de elevar anclas Todos a bordo Vosotros también Esperadme Montaña Montaña horno Ya le hemos bautizado Y que lo digas Y también la cara de Zail Garro ¿Crees que...? Zail amigo Dame un abrazo ¿Tienes a Céfiro? Por supuesto Aquí mismo ¿Y qué hay de Malcomwood? Sigue trabajando en ello De todos modos Necesitaremos tiempo Y muchos cereales En el vespertino Sí Vamos Todos Y... Se nos va Se nos va a garro Estoy bien Vale Solo necesito un momentito Ve No te esfuerces ¿Quieres? Nosotros llevaremos la cosecha Pero Has hecho bastante ganas La verdad Yo me ocupo de eso Tú pasa más tiempo Con tu amiga ¿Yo? Gracias, Sarai Uy, que inventa la congoja Así es más fácil Menuda forma Garro... Qué poco le queda Pobrecito No quiero leer el sufrimiento de Garro No me apetece Espero ser capaz de... Estamos contigo Pase lo que pase No hemos llegado tan lejos Para nada Estaría hasta el final Creo que he terminado ¿Sí? ¿Estás contento Con el resultado? ¿Por qué lo preguntas? ¿Lo he hecho para ti? Bueno ¿Estás contento De haberlo hecho para mí? Sí Pero espero que te guste Seguro que sí Malcomut Me acuerdo de ti Tú también puedes mirar Sé que es un niño al final Más bajo que las pesetas Yes Sí, sí, sí A ver Los cereales Van ahí arriba Los metes Esto se llena de harina Para mezclarla Después de un rato Amasando Se sube ahí Se amasa un poco más Luego Se deja reposar Con el calor Y... Buen trabajo Malcomut Es perfecto Solo he seguido Tu plan Chicos Esto va a ser tremendo Como tremendo ¿Podemos ayudar? Por supuesto Pero quita las cuerdas Hombre Pedazo cacho pan Bien Malcomut Ahora El calor Perfecto Ahora Que se cueza ¿Quién puede decir Que ha hecho pan En un volcán? Pues yo Ahora a ver ¿Qué en cojones Lleva ese cacho de pan? Viene Y ya Ahora mismo Me encuentro bien Compartamos más recuerdos ¿Vale? Es lo único que quiero Oh Ya sé ¿Recordáis que os llevé galletas Cuando estabais en la academia? Es verdad Sí Nunca nos dijiste Como hiciste Para que la plataforma Voladora Se moviera Con un monóculo Perdón ¿Eh? ¿Era un monóculo mágico? ¿Qué va? Lo usé para concentrar La luz del sol Directamente en la runa Es que es un máquina Parecía lógico Así que lo hice Y funcionó Aunque el rayo No era muy potente Debiste De tardar Horas Sí Ocho Para ser precisos La hostia Alucino Pepinillos Bueno Ocho horas de luz solar Concretamente Eso sin contar La noche que pasé A mitad de camino En el aire ¿Cómo es que no te pillaron? Oh Me pillaron Pero para Cuando la abuela Me vio Ya estaba fuera De su alcance Ojalá hubiera visto Su cara Ojalá no La hubiera visto yo Créeme Madre mía Es un máquina Madre mía Pedazo de bocata Me va a servir ahí Madre Tremendo bocata ¿Y luego? No Estoy Jodido Realmente Creo que Ya casi no me queda tiempo No digas eso Tengo que Despertar a la durmiente Cierto Tenemos que ir Tengo que terminar esto Es que es decidido Tiene coraje El puto mejor héroe Del juego Valer Por favor Dile a Malcomut Que corte el flujo de lava Que se va a quemar el pan Zail Ahora necesito el cegiro Toma Espero que funcione Despertouse Y de mala hostia Gracias joven curioso Por este acto de bondad y generosidad sin precedentes Gracias a tu creación Los elementos han aplacado mi alma a largo tiempo atormentada Faltaría más En realidad solo es pan Este es un nuevo comienzo para mí Si no es mucho pedir ¿Estarías dispuesto a ponerme un nuevo nombre? ¿Yo? Claro Aún no No, ese no va a ser el nombre Todavía tengo un poco de tiempo Puedo hacerlo Vale ¿Qué ambiciones tienes? Mi pasado estuvo marcado por la rabia y la destrucción Pero tú me has mostrado que hay un propósito mayor Quiero convertirme en mayordoma Para honrar tu memoria Y la hostia Oh, qué detalle por tu parte Con qué mayordoma, eh ¿Qué te parece Sinclair? No, un momento Ya sé En esta nueva vida te llamarás Ambrosia Me mola Ambrosia Gracias otra vez Te lo agradezco Nunca había conocido un alma tan bondadosa Cierto Entiendo que casi no tienes tiempo ¿Hay algo que pueda hacer para compensarte? ¿Recompensarte? Devuélveme la vida Sí, hay una cosa Para mi último viaje Me gustaría volar sobre tu espalda con mis amigos Qué triste es todo, mancho Será un honor y un privilegio Pues llévanos a cuna luna Quiero que me entierren bajo el sauce celestial Gal O me entra con guja, eh Oye, hemos volado por segunda vez Es genial, ¿a que sí? Deberías ahorrar energías, Gal Estoy bien Ya no me duele Solo tengo mucho sueño Estaremos contigo hasta el final Lo sé Tengo mucha suerte Prometedme una cosa Lo que sea Quiero que uséis este regalo Cruzaréis el mar de estrellas Sea Lo que sea Eso Lo haremos Por ti Es decir Alguien tiene que patearle el culo a Arlina Y darle una lección a Flechmancer Podríais hacerlo vosotros, ¿verdad? Lo haremos No te preocupes Oh, y seguid cocinando también, ¿vale? Como os he enseñado Cada día Te echaré tantísimo de menos Vale, Zayl No sé cómo darle las gracias por todo Por todos los momentos juntos Todas las aventuras No podría haber pedido unos amigos mejores Yo Adiós Que injusto, ¿eh? Ya pone triste, de verdad, ¿eh? Seriamente me pone triste Hoy estamos aquí reunidos En honor a Garl El cocinero guerrero Nacido en Kunaluna Elegió una vida de aventuras Y logró muchas hazañas Luchó junto a los guerreros del sostitio Y fundó la pacífica ciudad de Myrth Incluso consiguió apaciguar a la durmiente Sí, al final Les demostraste De qué pasta estás hecho Dijo Buen trabajo Como un auténtico chef pirata Esta aventura no sea lo mismo sin ti, amigo Que sea recordado por su buen corazón Su valor y su constante sonrisa Que sea recordado Garl, de verdad Eres el mejor de nosotros Eras no es Ya te echo de menos Las generaciones venideras Conocerán la historia de tus hazañas Te lo prometo Gracias por enseñarme, maestro Garl Me alegro de que te gustara el horno Qué triste todo esto De verdad El Fleshmancer lo va a pagar carísimo Ya han pasado un par de semanas Zarparemos pronto, capitana Debemos darles a Valery y a Zil Todo el tiempo que necesiten Sí Deben estar pasándolo fatal Tenían un vínculo muy especial Meto palabras porque me parece que quedan bien Sería horrible perder a uno de los nuestros Pero tienes razón, Valdraith Su amistad estaba a otro nivel Capitana ¿Se te ocurre cuál podría ser nuestra próxima aventura? Sí Ha llegado el momento Capitana Oh, qué emoción ¿Qué triste va todo, eh? Me cago los mengues Lo dio todo Garl Por los amigos Por la amistad Y por la buena onda Por salvar al mundo Todavía no me puedo creer que pasara todo este tiempo en la plataforma solo con un monóculo y un bote de galletas Está claro que era un amigo leal Más que eso El mejor Vale, creo que estoy preparado He estado pensando en Erlina Sea cual sea cual sea Sea cual sea ese tipo de monstruo en que Frismancer la haya convertido Debemos derrotarla Donde quiera que esté Garl hizo su parte del trato Garl hizo su parte del trato Supongo que el consejo de gigantes celestiales nos dejará pasar Al otro lado del mar de estrellas Lo que sea que eso signifique Lo hacemos por Garl Por supuesto Con su inocencia perdida y su propósito reafirmado Los poderes de Luana y Solen comienzan a despertar en el interior de Valere y Zayn Zayn aprende el ataque definitivo Luz de Solen Salvación Valere aprende el ataque definitivo Poder de Luana Retribución Vamos ¿Estáis preparados para vengar a vuestro amigo? No sabes cuánto Ahora tengo que pillar a Frismancer Sé que Garl podría perdonarle Porque Garl era buena persona Pero yo no Yo soy un cabrón Entonces volvemos al consejo celestial Podemos ir al santuario ahora mismo si queréis Ir más tarde ¿Por qué queremos ir más tarde? Porque tenemos sitios que investigar por aquí Vaya, lo has conseguido Muchísimas gracias por tu ayuda Toma, puedes quedarte esto Es que tenemos cositas que conseguir Por todos estos lares, la verdad Aquí de momento nada Aquí déjanos tocando a estos ¿Tú quién eres? Tengo trabajo que hacer Vale, perfecto Te dejamos Mira, nuestro escondite secreto Nuestro escondite secreto sin Garl Me cago en la hostia Sí, ahora ponen música para animarme Después de haber matado a Garl Cabrones 25 de oro 25 de oro ¿Para qué quiero 25 de oro? Yo quiero agar Oparo ¿Para qué? ¿Para qué? Oparo Oparo Eso es Vale, entonces yo tengo que hacer esto Ahora vamos a ver Creo que lo tengo, creo Vale, hay que hacer ese recorrido Entonces lo ponemos aquí para que esto recorra dos Que no va a recorrer dos, sino que va a recorrer solamente uno A no ser que hagamos esto Y así va a recorrer dos Aquí va a recorrer otros dos Vale, aquí va a recorrer uno Aquí lo mismo No, 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 no Y aquí lo tenemos Let's go ¿Me das un combo de definitiva? Sería la hostia Valicene ha aprendido la habilidad de combo solerang Tiene pinta de estar eso bastante tocho Vale, y eso ¿Dónde cojones está? Porque claro Importante Nos quedan islas por recorrer Y que no hemos conseguido aún Habéis regresado Sentimos el fallecimiento de vuestro amigo Nuestro mundo ha perdido un alma buena sin duda Lo sé Cabrones Gracias La durmiente ha sido apaciguada y ha despertado Así es ¿Reclamáis la recompensa entonces? Sí Solicitamos acceso al mar de estrellas ¿Estáis preparados para el viaje? No, pero da igual Lo estamos ¿Qué pasa? Ni siquiera sabemos lo que es el mar de estrellas Es el paso que buscáis para terminar esta aventura Está en el corazón de nuestro mundo Infinitamente grandioso en lo infinitamente pequeño ¿Cómo llegamos a él? Eso a su debido tiempo Primero hay que registrar a los viajeros Reunid a vuestro grupo Honorable consejo Si pudierais hacer una sección Quiero figurar como capitana Klesi Mi tripulación Lo permitiremos Gracias Vale, juntaos todos y poneos en fila Presentados viajeros Valere Monja lunar Siguiente Zail Bailarín de la espada solar Mira la durmiente por ahí volando Next Siguiente Hasta ya la conocen Klesi Capitana pirata Siguiente Cursaré el mar de estrellas Como que me llamo Kenazan Nombre y ocupación, por favor Kenazan Mago de viento pirata Debe de ser Debe de ser Error nuestro Lo pasaremos por alto Siguiente Jacob Valdraith Contra maestre pirata Siguiente Violante Seria Intencionada Demolición Atención Practicidad Servicio Forward Primero oficial Pirata La encontré Siguiente Hortens Timonel fantasma Ya estuvo en un barco anterior Siguiente Tix Historiadora Viajera Todo correcto Y yo que me alegro Luana ¿Eres quien lidera este grupo? Sí Por la presente Te otorgamos acceso Al mar de estrellas Permítenos Los cuatro gigantes hundidos marcan la entrada Partid y navegad hasta donde más os necesitan Gracias Usaremos este regalo para conseguir la paz Buena suerte Voy a algún lado Voy a algún lado Mierda ¿El lucet abrimos el santuario? Sí ¿Verdad? Yo creo que sí Llámame loco Llámame demonio Pero Creo que el lucet Abriamos el santuario Y lo abrimos Sí 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 que lo abrimos Claro Es que me aparecen estas islitas En las que supuestamente puedo entrar Pero no llego De ninguna forma Vale Ya estamos Let's go Vale Y aquí no hay mapa Perfecto Bueno Mucho mapa no tiene que haber Solo hay un sitio donde ir Pues nada Habrá que saltar No tenemos a Galen en el equipo Vale Vale Buena Toña Vale Parece ser que Depende de Quien sea Hace más daño O menos Es como raro Vale Aquí aparecen tres Y si hacemos así Vamos a probar No está mal No está mal No hace mucho daño Uno fuera Y otro fuera Bien Aparentemente no hay cofres Ni nada Esto me parece más bien Para recordar Un poquito lo aprendido No hay miedo No hay miedo Es decir Y con toda mucha experiencia Yo creo No sé si nos hará falta Mucho más Tenemos nivel 15 No sé cuál sería el máximo La verdad Pero seguir Más de estrellas Hemos llegado Gente Y tengo miedo Perdón Vale Aclaro Aquí no hay mapa La verdad es que está chulo ¿Eh? ¿Eh? Ha pasado Muy raro esto Ojo Como mola esto Toma Se ha molado Es que como No sé Es raro Como que cambia de universo Como raro esto Pero ha molado Ha molado Estamos muy lejos de casa Tiene pinta Alerta de intrusión Entidades de otro mundo Han entrado en el complejo Iniciando eliminación Mis cojones Vas a eliminar Tú Payaso No Nah Que cobran Odio la concentración, perfecto Vamos a probar un Solerang de estos Que bueno Nunc pervallosa, brutal Dios Toma Toma Let's go Cabrón, me da tiempo Va a estar bastante jodido hacer nada aquí ahora mismo Así que creo que voy a hacer Un escudito lunar Hombre, pega mi W por 2 Vale, uno menos Cabrón Lo hicimos mal Ponemos el escudo Vamos a por ese Solerang Qué mal Qué mal Despisto que se me pago la tablet, coño Cabrón Cabrón Se me va a llenar la definitiva, amigo Bien Bien No es como tanque carrera, tenemos definitiva Definitiva Vamos Toma pedazo de hostia Toma pedazo de hostia Este sitio Este sitio parece muy avanzado Cierto Ningún registro mecánico Eh, menciona algo así, perdón Perdón Bienvenidos a mi mundo What the fuck Exterminator Exterminator Os necesitamos desesperadamente ¿Será ahí? ¿Por qué no nos lo dijiste? No encontraba palabras ¿Os habríais quedado De haberlo sabido? Pues claro No habríamos hecho nada sin ti Mi mundo cayó víctima del Fleshmancer hace mucho tiempo Está Completamente perdido Arriba La base del cielo produce nubes horribles Que impiden que la luz del Sol Llegue a la superficie Y la luna La luna hundió el mar What the fuck ¿Lo entendéis? ¿La luna y el Sol están desconectados? ¿Una hora más niños del solsticio? ¿Nos ayudaréis? Por supuesto ¿Por dónde empezamos? Vamos primero a mi casa He estado fuera demasiado tiempo Mi pueblo Son Como yo ¿Como yo? Sí Uno a uno El perverso catalizador Una máquina diabólica inteligente Nos fue convirtiendo en cibors Con la inmortalidad Que nos confiere esta forma Mi pueblo observa Impotente Mientras El morador del terror Se alimenta de sus almas Serai Lo siento mucho Vosotros podéis ayudarnos Por eso me marcha Para encontrar A guerreros del solsticio A vosotros Si conseguimos retirar las nubes La luna volverá a brillar Entonces El morador del terror Será vulnerable Purificaremos tu mundo Te lo prometo Yo también te lo prometo Gracias Llegar hasta la base del cielo No será fácil Pero es posible Que haya descubierto Algo en mi ausencia Vamos a Repin Mi pueblo natal Quiero mostraros A los que nos enfrentamos A los que nos enfrentamos Perdón ¿Y qué hay de Freshmancer? Su guardia está En una parcela De tierra voladora No tengo Ni la más remota idea De cómo llegar Vale Lo primero es lo primero Vamos a tu casa Repin está En la isla Círula Al este De la salida de aquí La fábrica abandonada Podría suponer un desafío Pero hemos pasado Por esas peores Bien Te seguimos Vaya tela Algún tipo de dispositivo Que muestra formas Hechas de luz Bien Bien Andamos bien Andamos bien Andamos bien Aparentemente Por aquí no hay nada Un punto de guardado Pues aquí vamos a guardar Y lo vamos a dejar Para no avanzar tampoco Mucho más Porque me voy a quedar Si no con las ganas De la salida de la salida De la salida de las ganas De la salida de las ganas